Me da mucho gusto moderar esta sesión de itinerante, una sesión que se hace junto con el Colegio de México, que es parte de itinerante, para celebrar, comentar y alegrarnos por la publicación del libro de Adriana Minov. Libro, bueno, no sé si habíamos previsto, pero creo que no lo previmos, mostrar en la portada, aunque sea. Ahorita lo vamos a hacer. La idea es, vamos a dar paso a los comentaristas del libro, que son tres. Le queremos agradecer a Diana Alejandra Méndez, a Luz Fernanda Azuela y a Beremundo Carrillo Reveles por haber aceptado venir a este seminario y comentar el libro de Adriana. El libro lleva por título Cruzar fronteras, movilizaciones científicas y relaciones interamericanas en la trayectoria de Manuel Sandoval Vallarta, 1917-1942. El libro fue publicado en coedición por el CISAN de la UNAM y el Colegio de Michoacán en 2019. Y bueno, sin más preámbulo, pues si ustedes quieren, vamos a comenzar con los presentadores. La idea que tenemos es que cada uno de los presentadores tienen 15 minutos, 20 minutos. Vamos a comenzar con la doctora Diana Alejandra Méndez Rojas, quien es licenciada en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestra en historia moderna y contemporánea por el Instituto de Investigaciones, doctor José María Luis Mora. Bueno, casi es doctora también por el Instituto. Su investigación de doctorado se centra en el análisis histórico del programa de becas en ciencias agrícolas que la Fundación Rockefeller extendió a México entre 1940 y 1980. Por esta investigación, en 2019 recibió el apoyo de la Rockefeller Archive Center, que realiza una estancia para realizar una estancia de investigación con el fin de completar la revisión documental de sus colecciones. Sus líneas de interés general incluyen la historia global, la historia transnacional, la historia ambiental y del intercambio académico. Entre sus publicaciones mencionaré una, Notas para una historia transnacional de la Revolución Verde, publicado en la revista Cuadernos Americanos. Bueno, pues queremos agradecerle una vez más a Diana Alejandra Méndez Rojas su participación y le doy la palabra. Buenos días, ¿me escuchan bien? Sí, muy bien. Perfecto. Quiero comenzar mi participación agradeciendo a Adriana y a la generosa invitación que recibí de su parte para comentar su libro, Usar Fronteras. Asimismo, extiendo mi agradecimiento al Colegio de México y al Seminario Itinerante por hacer posible este encuentro virtual que nos brinda la oportunidad de mantener el diálogo pese a las circunstancias imperantes y, por supuesto, celebrar este importante logro de Adriana, a quien felicito de la manera más sincera. Quiero compartir con ustedes que el día que adquirí mi ejemplar del libro fue el 28 de febrero, fecha en que se inició el primer caso positivo a COVID-19 en México. Desde entonces, mi lectura se encontró relacionada con el seguimiento de la pandemia. Esta coincidencia me parece significativa debido a un tema social del libro, que analiza la manera en que se articulan relaciones científicas que cruzan fronteras nacionales y las culturas en las que los actores históricos desplegan su agencia para construir estos vínculos. Aunque en contextos diferentes, la situación que vivimos y el periodo abordado en el libro, tienen como rasgo común la exaltación de personas científicas y expertos. Descubre visibilidad a través de su actividad científica, en nuestro caso, en la búsqueda de una vacuna y el manejo de la contingencia, y en el libro, en un tiempo marcado por las vínculos sociales. A través del seguimiento de la trayectoria del físico mexicano Manuel Sandoval Vallarta, el libro construye una historia transnacional de la ciencia en los años en que el científico desarrolló su carrera profesional en Estados Unidos, es decir, entre 1917 y 1942. Para ello, la autora caracteriza a Sandoval Vallarta como un actor transnacional, esto es, un actor móvil capaz de crear y articular conexiones que cruzan fronteras nacionales, resultado de la conformación de una agencia individual que en circunstancias específicas se acopló con los propósitos de otros actores históricos, entre ellos instituciones académicas, fundaciones filantrópicas y oficinas de gobierno. La autora añade que se trata de un actor histórico capaz de transitar a través de las fronteras nacionales, en el sentido de conformar una identidad híbrida que le permitió permanecer tanto a Estados Unidos como a México. Es significativo que Sandoval Vallarta cruzara constantemente la frontera entre Estados Unidos y México, a bordo de su automóvil, para pasar sus vacaciones en México, lo que a decir de la autora constituye un movimiento espacial, pero también cultural y simbólico. Precisamente a esta imagen nos remite la bella portada del libro, que también sirvió para anunciar la presentación. A pesar de estos movimientos, el transnacionalismo de Sandoval Vallarta encontró su rite cuando en la Segunda Guerra Mundial lo obligó a definirse en términos de una sola pertenencia, la mexicana. Estos rasgos en la caracterización conceptual de Sandoval Vallarta constituyen uno de los principales aportes de la investigación de Adriana. Siguiendo a Sandoval Vallarta, el libro problematiza y argumenta en torno a los siguientes contenidos. Las condiciones de formación de Sandoval Vallarta como estudiante en el momento en que decidió emigrar hacia Estados Unidos para estudiar su licenciatura en el MIT, considerando tanto las implicaciones de su condición migrante como las transformaciones en el enfoque institucional del MIT. Se analiza después su integración en la comunidad de físicos estadounidenses como científico y profesor del MIT a través de una dinámica de movilización de la ciencia que apoyó la configuración de redes intelectuales transnacionales, mismas que favorecieron la consolidación de la física en Estados Unidos, disputando un enfoque dirigido hacia la investigación. En este tiempo, Sandoval Vallarta consolidó su desplazamiento de la electroquímica hacia la física teórica, uno de los cruces que marcaron su vida y además fue acreedor a una beca por parte de la Fundación Guggenheim para estudiar en Alemania. Asimismo, se sitúa a Sandoval Vallarta en el marco de la investigación de rayos cósmicos emprendida por Arthur Compton en la década de 1930, que brindó al mexicano la oportunidad de establecer conexiones en México y América Latina dentro de este campo de investigación en el que se inscriben sus principales aportes científicos. En esta línea se profundiza en su participación durante la Segunda Guerra Mundial al frente del Comité Interamericano de Publicaciones Científicas, dedicado a la traducción de artículos del español o portugués al inglés, que, de forma problemática, se convirtió en el espacio en el que Sandoval Vallarta, según su propia percepción, afincó su contribución al esfuerzo de guerra desde la diplomacia cultural estadounidense. La obra culmina promulgando las circunstancias en las que Sandoval Vallarta volvió a México en 1942, cuando su transnacionalismo y su aliento a las relaciones interamericanas fue incompatible con las directrices del MIT, que exigió una definición del físico en términos de lealtades nacionales, lo que decantó en la renuncia a su vida en Estados Unidos. Como puede observarse, Sandoval Vallarta se desenvolvió en diferentes escalas y realizó diversas clases de movimientos. Se instaló en el ámbito nacional como estudiante y profesor. Desplegó sus inquietudes científicas hacia el ámbito regional en Norteamérica y Latinoamérica, y dio curso a sus intereses académicos en campos disciplinares en proceso de definición. De igual trascendencia fue su tránsito institucional, que, dependiendo de la coyuntura, potencializó o mermó su transnacionalismo. Fue sin duda una persona que cruzó frontera y que fue atravesada por estas. En este punto me interesa destacar algunos elementos expuestos por la autora en relación al desempeño de Sandoval Vallarta en el Comité de Publicaciones Científicas, creado en 1941 por la Oficina de Asuntos Interamericanos para el fortalecimiento de las relaciones científicas entre Estados Unidos y América Latina, propiciando así el desplazamiento de Europa en las comunicaciones científicas dentro de la región. Objetivo que se instrumentó mediante la publicación en revistas estadounidenses de artículos producidos por latinoamericanos y se movilizó en el marco de la diplomacia cultural, en la idea del entendimiento mutuo y la unidad hemisférica. El curso de las actividades del Comité permite a la autora reflexionar sobre el peso de las tradiciones de escritura científica y el establecimiento de relaciones asimétricas entre Estados Unidos y América Latina, en tanto que se privilegió el idioma inglés por sobre el resto, cuestión que da pistas para comprender el afianzamiento del inglés como lenguaje internacional de la ciencia. Esta asimetría también se expresó en el uso de parámetros de excelencia científica determinados en Estados Unidos y proyectados hacia América Latina, la periférea. Retomando a Marcos Cueto, Adriana Minora apunta que la excelencia científica se entendía como la investigación que se hace en la periferia y que es reconocida y dialoga con la ciencia dominante del centro. Esta forma de encarar el problema centro-periferia me parece adecuada y necesario al enfatizar las asimetrías en las relaciones científicas entre Estados Unidos y América Latina, que sirve también para contrastar con el término interamericano dirigido a formar la idea de relaciones simétricas. La autora se pregunta por lo que queda fuera de este proceso de selección y validación de artículos científicos, interrogante que me parece acertada y sin duda sería esclarecedor identificar indicios sobre esta cuestión. En el mismo sentido, me parece válido preguntarse por las personas, conocimientos e instituciones que quedaron al margen de las redes mencionadas a lo largo del libro, como las de contactos, de investigación o intelectuales. Se destaca en general el sentido aglutinante de estas redes, de los canales de intercambio y de los flujos de personas, ideas y materiales. Sin embargo, no se aborda el carácter excluyente de estas redes, en su mayoría jerárquicas. Establecer hipótesis sobre quiénes, qué y cómo quedaron fuera de estas redes aportaría un panorama aún más amplio al lector y asentaría otra beta para observar los conflictos inherentes a la circulación de objetos, personas y conocimientos, una de las líneas más sugerentes de la reflexión de la autora. Por ejemplo, en el caso del comité, se dirigieron invitaciones haciendo énfasis en los exbecarios Guggenheim en América Latina, lo que enlazó con formas de construcción del prestigio. Quizás sobre esta cuestión pueda apuntar algo la autora. Este libro se inscribe en el campo de análisis de la historia de la ciencia y la tecnología, enfocada desde la perspectiva transnacional. Este binomio requirió a la autora de centrar la figura de Sandoval Vallarta de las narrativas nacionalistas que enaltecían al físico en México y opacaban su figura en Estados Unidos. La autora logra separarse de estas aproximaciones al relacionar la actividad científica de Sandoval Vallarta con proyectos más amplios, es decir, estudiando su desempeño en distintas labores y vinculando con una diversidad de actores, afirmando así a un personaje con contradicciones, conflictos y sin un itinerario predeterminado. A este respecto me parece elocuente la manera en que Adriana Minor señala las diferentes formas en que el físico se nombró y fue identificado por sus colegas, en Estados Unidos como Manuel S. Vallarta o M.S. Vallarta y en México como Manuel Sandoval Vallarta. Para dar alcance a la trayectoria transnacional de Sandoval Vallarta, la autora requirió emprender viajes de investigación y estancias en el extranjero que le permitieron acercarse a la documentación indispensable para aprender el espectro de las actividades y contactos del físico. De forma concreta, el libro se fundamenta en recursos localizados tanto en México como en Estados Unidos. No obstante, el mérito de la construcción de un relato transnacional no se agota en la revisión de fuentes a ambos lados de la frontera, sino sobre todo en una lectura transnacional de archivos generalmente ordenados bajo una lógica nacional o institucional. Puede decirse que en primera instancia la construcción de un tema de este tipo se apoya en la recolección de fuentes en distintos países. Sin embargo, el carácter transnacional lo otorga el tratamiento dado a la construcción de las fuentes partiendo de preguntas de corte transnacional. La hibricación de estos dos niveles en el manejo de fuentes constituye otro de los aportes de la obra de Adriana Minor, quien como investigadora requirió tejer su propio camino transnacional. En este sentido, me interesa destacar que el libro Cruzar fronteras es susceptible de una lectura dual en lo metodológico y temático. Por un lado, la obra constituye una propuesta original para abordar el estudio de personajes con trayectorias transnacionales, pues ofrece una brújula para ubicar las dimensiones de la movilidad y las distintas formas de la confluencia de actores y escalas. En primera instancia, estas coordenadas son útiles para quien busca construir un tema de investigación desde la historia de la ciencia y la tecnología. No obstante, las proposiciones del libro no se agotan a este enfoque y son pertinentes para todo aquel que asuma el reto de dar seguimiento a personajes fuera de los límites nacionales y de la historiografía nacionalista. Por ejemplo, atendiendo a temáticas que indaguen sobre la migración académica y científica, el papel de las becas para la movilidad internacional, el encuentro e intercambio en viajes académicos, la constitución de redes transnacionales o la preparación de una biografía intelectual. Ahora bien, el andamiaje metodológico del libro constituye un reto al lector interesado en desglosar investigaciones con personajes con una agencia distinta a la de Sandoval Vallarta. Aunque es cierto que el libro es preciso al destacar los límites de la acción del físico en el MIT para ocupar puestos directivos o conducir planes de renovación, no puede dejar de remarcarse que Sandoval Vallarta fue, en distintos sentidos, un actor privilegiado que logró capitalizar sus relaciones y reconocimientos en México. Es por tanto un lente que necesita ser adecuadamente enfocado para mirar otros casos con figuras de menor visibilidad historiográfica y distinto margen de agencia. En cuanto al contenido temático, el libro ofrece un conjunto de inscripciones que informan sobre un periodo de cambios significativos para la física y las relaciones científicas interamericanas. Se aborda con rigor el contenido de los debates y prácticas científicas. De forma especial, remarco la argumentación que ofrece el libro para explicar la manera en que la investigación en rayos cósmicos se configuró como un área de investigación itinerante y expedicionaria, en la que América Latina cobró relevancia, no sólo por sus condiciones geográficas, sino también por las instituciones que albergaba. Ahora bien, con la llegada de nuevos instrumentos en la década de 1930, el tema perdió fuerza debido a que los fenómenos registrados en campo podían ser producidos. Estos y otros temas encontrará el lector en este interesante libro, narrado de manera amena y en primera persona, cuestión que destaco pues me parece relevante la forma en que la autora toma voz en su investigación. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a dar, vamos a seguir con las presentaciones. Un momentito. Gracias, Diana Alejandra. Ahora toca el turno a Luz Fernanda Suela, Bernal, a quien saludo, me da mucho gusto verla. Ella es física por la Facultad de Ciencias, maestra en Historia y doctora en Geografía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Se desempeña como investigadora y secretaria académica en el Instituto de Geografía de la UNAM. Es docente en el posgrado de Filosofía de la Ciencia en la misma universidad. Sus principales líneas de investigación son el estudio histórico de la ciencia mexicana en el siglo XIX y las prácticas científicas vinculadas con las ciencias de la Tierra siglos XVIII y XIX. Alrededor de estas líneas ha desarrollado estudios sobre los vínculos entre la ciencia y el poder entre el XVIII y el XX, las relaciones entre la ciencia y la sociedad civil, especialmente el asociacionismo científico y sus órganos de difusión en el XIX y pesquisas en torno a las expresiones culturales de la ciencia entre el XVIII y el XIX también. De todos es muy conocido el libro interesante e importante Las tres sociedades científicas en el porfiriato, las disciplinas, las instituciones y las relaciones entre la ciencia y el poder que publicó en 1996. La doctora tiene muchísimos libros, ha editado 14 libros y tres revistas del tema de la especialidad, ha escrito 33 artículos de divulgación científica en diferentes medios de comunicación. Es verdaderamente un placer presentarla también aquí en esta ocasión y bueno, pues le doy la palabra. ¿Me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? Ay, qué bueno, porque no conozco este sistema. Bueno, no, pero te escuchamos y te vemos muy bien. Gracias, Laura. A ver, ok, tú dale. Ahorita le doy. Bueno, yo le puse de título a esta presentación Manuel Sandoval Vallarta como intermediario y traductor de los intereses científicos de los Estados Unidos y México. Y comenzaré diciendo que los profesores siempre mantenemos la esperanza de que nuestras enseñanzas fortalezcan de alguna manera las vocaciones de nuestros alumnos y los conduzcan al éxito profesional. Adriana Minor y yo hemos mantenido una relación afectuosa a lo largo de los años en los que he sido testigo de su maduración como historiadora de la ciencia, aunque no ha sido mío el privilegio de acompañarla tan cercanamente como lo ha hecho Gisela Mateos. La publicación de este libro que tengo el honor de presentar es la prueba material de la acertada guía de Gisela, no menos que del talento, tenacidad y compromiso de Adriana, pero de una manera muy personal siento un lazo afectivo con este libro y por lo tanto quiero agradecer a Adriana su invitación para comentar. Iniciaré con la referencia a una reunión conjunta de las sociedades de historia de la ciencia de la Gran Bretaña, Canadá, Francia y los Estados Unidos que se llevó a cabo en 2004. Jim Seacord dictó una conferencia magistral que tituló Circulating Knowledge, o sea, circulando el conocimiento, que ese mismo año se publicó en Isis como Knowledge in Transit, un texto que se ha vuelto canónico y que abrió paso a investigaciones como la que sustente el libro que hoy presentamos. En esa ocasión, Seacord hizo una revisión de los fundamentos teóricos que habían orientado la historiografía de la ciencia hasta ese momento y anotó las aportaciones más relevantes para sus sucesivos desplazamientos, tomando en consideración los aportes de los estudios sobre la ciencia y la tecnología. Evidentemente, la circulación del conocimiento estaba en el núcleo de su argumentación como un elemento decisivo para ampliar desde la perspectiva de las historias de la ciencia y desarrollarlas, cito, en una escala adecuada. Apuntó la necesidad de advertir las limitaciones de nuestros marcos conceptuales, cito, para abarcar narrativas más amplias de la ciencia y nos invitó a transitar por esa vida. Independientemente del impacto que tuvo ese texto en el quehacer de los historiadores de las ciencias, otros especialistas ahora relacionados con el concepto de la globalización contribuyeron a atentar a los historiadores para indagar sobre la conexión local-global y se desplegó un nuevo campo de investigación que ha sido muy fructífero para repensar las historias postcoloniales, las relaciones norte-sur y los vínculos atlánticos en varios campos disciplinares. En todos ellos, el concepto clave ha sido el de la circulación, un fenómeno bien estudiado en muchas especialidades de la historia, especialmente en la historia económica, la social y la cultural para el libro que nos reúne en la historia de la ciencia. Porque efectivamente, desde el título que atinadamente le asignó Adriana Minor, se alude explícitamente a las movilizaciones científicas y las relaciones interamericanas de Manuel Sandoval Vallarta e invita al lector a reconocer la centralidad de la circulación. Para dar cuenta de sus desplazamientos, la autora analiza a este personaje más allá de sus logros científicos y del papel que desempeñó en la modernización del sistema científico de México, como han hecho otros historiadores. Y lo define como un individuo transnacional con una identidad híbrida que le permitió actuar como, cito, mediador en la articulación de las relaciones científicas entre los Estados Unidos y Latinoamérica. Para aquellos que en algún momento nos hemos ocupado de la figura de Sandoval Vallarta, tal definición no deja de sorprendernos, porque aunque en nuestros escritos mencionamos algunos aspectos de sus labores de carácter internacional, ciertamente el enfoque que se presenta en el texto reconfigura al personaje y con ello nos invita a reflexionar sobre nuestras viejas certezas, en mi caso las que tenía en 2004. Aquí es necesario en insistir, es necesario insistir en la novedad del libro dentro del marco de la historiografía de la ciencia mexicana en varios aspectos. En primer término, en lo que concierne al escaso volumen dedicados de estudios dedicados a la física del siglo XX, más allá de los trabajos conmemorativos, los de María de la Paz Ramos y Raúl Domingo y Raúl Domínguez, los que ha publicado el grupo de la UAMI Tapalapa con base en el archivo del propio Sandoval Vallarta y desde luego los que han desarrollado y o coordinado Quisela Mateos y Edna Suárez y los investigadores de su grupo en el que se incluye este trabajo. En segundo lugar, considero que el libro de Adriana destaca en la historiografía de la ciencia más reciente por la pertinencia de su aproximación interpretativa y el rigor conceptual a lo largo de la narrativa sin dejar de subraciar la magnitud del reino es una investigación muy pero también minuciosa de numerosos acervos documentales situados en México y los Estados Unidos. Respecto a lo anterior, me parece especialmente iluminador el estudio introductorio del libro donde además de la puntual revisión crítica de la historiografía sobre Sandoval Vallarta, la autora discute las diversas aproximaciones a la bibliografía científica, las que atañen a las identidades de los migrantes y las que se refieren a los sujetos transnacionales en términos de su articulación con diversas redes y espacios geográficos. No deja de lado los estudios sobre las relaciones entre México y los Estados Unidos, en las que enfatiza el papel de la ciencia en los aspectos políticos y diplomáticos, con lo que abre la puerta hacia nuevas investigaciones en varios campos disciplinares. En los capítulos subsiguientes, el texto insiste en el papel de Sandoval Vallarta como mediador entre los Estados Unidos de Latinoamérica, desde sus primeros años como estudiante en el MIT en 1917, hasta su retorno a México en 1942. Ida y vuelta en el entorno de las conflagraciones internacionales de mayor impacto para el desarrollo de la tecnociencia, no menos que para la reconfiguración de las hegemonías políticas del mundo, que desde luego influyeron en la urdimbre de su trayectoria profesional y en su ulterior resignificación. Como se señala en el libro, Sandoval viajaba continuamente entre México y los Estados Unidos, es decir, cruzaba fronteras, se movilizaba. Ese es el eje analítico de la narrativa de esta historia y el foco donde se revela la naturaleza mutable de los individuos y de los conocimientos y de las habilidades que se materializan en sus cuerpos, así como sus transformaciones personales y las de su misma autorrepresentación, para usar el término de Viaglioli, que se despliegan en el curso de sus desplazamientos geográficos y sociales. Desde la perspectiva del ámbito historiográfico en el que se ubica el libro, es importante retomar la recomendación de Kapil Rash sobre, cito, la necesidad de historiar el nexo entre la circulación y la producción del conocimiento, su legitimación y su reapropiación, como ha hecho Adriana Minor, pues en su texto se muestran las diversas redes y espacios entre los que circularon los mediadores y los conocimientos, primero de los rayos cósmicos y posteriormente de la energía nuclear, este último tema que lo trata en el epílogo. También se revelan los cambios que se originaron tanto en los Estados Unidos como en Latinoamérica, y dieron lugar a nuevas redes y espacios institucionales, así como al tránsito de instrumentos, saberes, habilidades y personas, que tomaron diferentes trayectorias en las comunidades especializadas y se manifestaron desigualmente en las dos regiones, independientemente de su origen en el mismo proceso de circulación. Para explicar las implicaciones que tuvieron esos cambios en América Latina y en México en particular, permítanme retomar el concepto de vectores de ensamblaje que utiliza David Turnbull, quien lo define como el conjunto de elementos constitutivos de las prácticas científicas de una localidad, tales como su estructura social e institucional, sus capacidades científico-técnicas, sus prácticas, teorías y estrategias sociales, entre otros elementos, que mantienen vínculos dinámicos tanto al interior como al exterior de su espacio territorial. En el estudio de Adriana Minor, se advierte la intervención de Sandoval Vallarta en el fortalecimiento de los vectores de ensamblaje en dos etapas diferenciadas. La primera, en el contexto de la investigación de los rayos cósmicos, que exigió la realización de expediciones científicas a diversos espacios geográficos, en donde brilló el desempeño de Sandoval como mediador. Y la segunda, cuando se erigió como la única autoridad científica capaz de intervenir como representante de México en los tribunales internacionales respecto a las aplicaciones de la energía nuclear, las restricciones también sobre su estudio. En ambos casos, las consecuencias de la consolidación de tales vectores fueron el estímulo para la creación o consolidación de las instituciones científicas de América Latina que facilitaron la multiplicación de sus nexos con Norteamérica. De esta manera, los vectores locales cumplieron la función de sostener la conexión de la ciencia latinoamericana con las redes estadounidenses, justo en el momento en que este país consolidaba su propio sistema científico frente al europeo, que hasta entonces había comportado una considerable autoridad epistémica. Si sumamos a ella el enorme poder político y económico que dedenaban los Estados Unidos, es fácil reconocer su prerrogativa para prescribir algunos de los objetivos y metas de las instituciones científicas latinoamericanas. Esto en virtud de que los vectores de asamblaje de la infraestructura local de la tecnología quedaron inextricablemente atados al sistema científico internacional, en donde la competencia hegemónica ha favorecido a ese país desde la posguerra. De acuerdo con Chambers y Gillespie, ese vínculo tiene implicaciones poderosas para la localidad, pues, cito, el sistema científico internacional realiza tareas tan variadas como la formulación de las prioridades para el financiamiento de la investigación, privilegia ciertas formas de análisis, establece los estándares para la dimensión de las cosas, autoriza la validación del conocimiento, e instaura regímenes de transmisión cultural que incluyen la educación y la popularización de la ciencia. Siguiendo esta interpretación, podríamos afirmar que la historia de la ciencia de América Latina en el siglo XX desvela la gradual conexión de la región con esa red global de comisiones científicas, cito, unida históricamente con los centros imperiales. Volviendo a nuestro libro y al tema de la historiografía, es preciso señalar que parte de esa historia se manifiesta en el libro de Adriana Minor como una aportación significativa a la integración de la historia de la ciencia a la historia global, pues logró manifestar las diversas formas en las que los intercambios locales y la circulación global moldearon conjuntamente los desarrollos científicos y tecnológicos e influyeron en el devenir de la historia política, económica y cultural de nuestros espacios geográficos. Con ello, nos ofrece una perspectiva novedosa para apreciar el papel que ha desempeñado la ciencia y la tecnología en el troquelado de la vida contemporánea. Muchas felicidades, Adriana, y muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, Luz Fernanda, por tu participación. Voy a proceder a presentar al doctor Beremundo Carrillo Reveles. Es maestro y doctor en Historia por el Colegio de México. Cursó la licenciatura en Historia en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Tiene estudios de posgrado en Historia de América Latina en las universidades Pablo de Olivide y Jaume I, ambas en España. Su tesis doctoral, México en la Unión de las Repúblicas Americanas, el Panamericanismo y la Política Exterior Mexicana, 1889-1942, obtuvo el premio Genaro Estrada 2018 de la Secretaría de Relaciones Exteriores y una mención honorífica en el premio Francisco Javier Clavijero 2019 del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Ha sido profesor a nivel de licenciatura y en posgrado, es candidato a investigador del Sistema Nacional de Investigadores y actualmente se desempeña como director del Área de Servicios Históricos del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, el INERMO. Bueno, pues le doy la palabra al doctor Carrillo y le agradezco mucho su participación en el seminario. Buenos días a todos y a todas. Agradezco la invitación que me hizo la doctora Adriana Minor García para estar con ustedes esta mañana y comentar algunas ideas que surgieron tras la lectura del libro Cruzar Fronteras, Movilizaciones Científicas y Relaciones Interamericanas en la trayectoria de Manuel Sandoval Vallarta. Desde una perspectiva estrictamente académica, por llamarla de algún modo, es un texto completo, impecable en su hechura, tiene una argumentación sólida, emplea de manera acertada una diversidad de fuentes y tiene un aparato conceptual muy estructurado que recupera categorías de distintas venas disciplinares de la historia intelectual, de la historia internacional y de la historia de la ciencia, por nombrar algunas. Es también, y esto me parece relevante, un libro que para explicar procesos como el de la cooperación científica a nivel interamericano o el de la creación de instituciones científicas lo hace a partir de contar una historia individual, de narrarnos una biografía intelectual, la de un joven mexicano, Sandoval Vallarta, que emigra a Estados Unidos en el ocaso de la etapa armada de la Revolución Mexicana y en plena Primera Guerra Mundial con el sueño de convertirse en ingeniero. En un lapso de 25 años, este joven se vuelve un connotado científico cuyo prestigio es reconocido en Estados Unidos, en México y en gran parte de América Latina. Un joven que va con la idea de convertirse en ingeniero y que termina aventurándose en la física completamente. Este prestigio, este alcance internacional, es resultado del mérito de sus trabajos académicos y de su propia trayectoria como investigador y profesor del MIT, pero también de su capacidad por establecer relaciones con distintas comunidades científicas a través del intercambio de publicaciones, de correspondencia, de la interacción personal que establece mediante viajes a congresos como miembros de expedición científicas y viajes que realiza constantemente a México y a países de América Latina. Como bien se señala en el libro, esta capacidad de cruzar fronteras convierte a Sandoval Vallarta en un actor transnacional que no solo logra tener una influencia en distintas comunidades científicas, sino que además se convierte en un interlocutor muy activo que permite tejer y proyectar una comunidad científica de alcance internacional, en este caso interamericano, en un momento clave, los albores y el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Es así, de este modo, que a partir de la historia de Sandoval Vallarta podemos conocer un escenario mayor, el de los proyectos de solidaridad interamericana, en particular el de la cooperación científica. Son conocidos, sobre todo, los proyectos que tienen que ver con cooperación económica, con cooperación política, con cooperación militar. Lo que podemos ver en el caso del libro de Adriana Minor es precisamente el de cooperación científica a través de un actor de nacionalidad mexicana, en este caso Sandoval Vallarta. En las dos anteriores intervenciones se expusieron ya rasgos principales de la obra de Adriana Minor. En ese sentido, voy a omitir la lectura de algunos de los párrafos que tenía preparado para destacar tres ideas que me parecen relevantes del libro. En primer lugar, creo que es muy importante la perspectiva latinoamericanista que ofrece el trabajo de Adriana Minor sobre la cooperación interamericana, particularmente de la científica. El periodo analizado es el de un momento de gran expansión de Estados Unidos, que también se extiende, obviamente, al campo científico y que responde a necesidades y estratégicas. Como diversos autores lo han señalado, es la época del panamericanismo, aquel que arranca con la convocatoria, digamos, formalmente, a la primera conferencia panamericana a finales del siglo XIX y que se extiende por lo menos hasta 1948. Esta expansión en el campo científico ha sido identificada por algunos autores como una suerte de imperialismo científico en el que, entre otras cosas, se impone el inglés como la lengua por excelencia de la comunicación científica. Como lo podemos ver en el texto de Adriana Minor, una gran aportación es el ver la manera en la que se impulsa el que los científicos latinoamericanos publiquen sus aportaciones en revistas estadounidenses mediante la traducción. Es un gancho importante que permite que se inmiscuyan los científicos latinoamericanos en el campo científico estadounidense, entendiendo que esto les dará una proyección internacional. El caso de Sandoval Vallarta, que asome un rol de mediador, permite identificar la capacidad de agencia de los actores latinoamericanos y, en particular, de los mexicanos que se apropian y le dan un significado en sentido propio a los esfuerzos de cooperación panamericana. Es decir, más allá de la idea de la proyección del poderío estadounidense sobre el resto del continente, lo que muestra el caso de Sandoval Vallarta es cómo los actores latinoamericanos logran aprovechar estas oportunidades que da este impulso a la ciencia para crear redes entre ellos, para tener presencia en Estados Unidos, pero también, y muy importante, para crear instituciones nacionales como las que impulsa el propio Sandoval Vallarta. Este periodo, como lo digo, es el de la creación de instituciones científicas nacionales. El trabajo de Adriana Minor en este sentido contribuye a repensar las relaciones interamericanas en el sentido que lo han planteado entre otros Estefan Rinque, como interacciones no unidireccionales, sino en un sentido de ida y vuelta, en el que tanto desde Estados Unidos se imponen ideas o se proyectan ideas hacia América Latina, como desde América Latina se apropian de estas ideas, pero también contribuyen a generar ideas en Estados Unidos y a generar intercambios. En este sentido, me parece que la hermosa foto que ilustra la portada del libro de Adriana Minor no podría ser más acertada, la de un Sandoval Vallarta a bordo de su vehículo con el que recorrió durante muchos años la carretera panamericana de ida y de vuelta. En este sentido, yo destaco mucho esta perspectiva latinoamericanista que nos brinda Adriana Minor y que creo que sembrará o será el cimiento para futuros trabajos que se puedan desarrollar sobre este campo tan importante. La segunda idea que quiero resaltar del libro de Adriana Minor tiene que ver con la vigencia de los temas analizados en su libro, en particular el de los límites y los alcances de la cooperación internacional en periodos de crisis. Como lo señaló la primera comentarista, tuve la oportunidad de leer este libro durante estas semanas de pandemia. Sus líneas me llevaron a reflexionar precisamente sobre los esfuerzos que se llevan a nivel internacional por encontrar una vacuna y por contener la infección. Pese a la globalización que se nos pregona en distintos campos, el de las comunicaciones, el de la política, el de la economía y la existencia de instituciones multilaterales entre ellas la Organización Mundial de la Salud o la Organización Panamericana, lo cierto es que se ha demostrado que las realidades nacionales y las competencias entrepotencias siguen siendo determinantes en el tratamiento de la enfermedad y en el cauce que se le dan a esos esfuerzos. Me parece que la lectura de los esfuerzos que realizó Sandoval Vallarta durante la Segunda Guerra Mundial y los límites que se fueron presentando dan cuenta para pensar este tipo de procesos y los límites que se tienen siendo que al final de cuentas Sandoval Vallarta es un científico mexicano afincado en Estados Unidos. La tercera idea ligada a la anterior tiene que ver con uno de los puntos centrales que aborda en su libro Adena Minor y es el de las disyuntivas que finalmente provoca su regreso a México. Si bien en condiciones privilegiadas respecto al de otros miles de compatriotas que cruzaron la frontera en esos años de entreguerras, Sandoval Vallarta enfrenta dentro de su círculo limitantes similares a las de otros migrantes. La más evidente es aquella que lo lleva a regresar a México al no reconocerse su esfuerzo o su participación en la Segunda Guerra Mundial pero también aquellas que le limitan el crecer académicamente dentro del MIT. Las trabas que encuentra por ser mexicano para ocupar posiciones directivas son una muestra de esto. Entonces me parece que una aportación importante para la historia de la migración también es este trabajo que presenta Adriana Minor sobre el caso de Sandoval Vallarta. En esta cuestión de las lealtades sin embargo y con esto me gustaría hacer una reflexión sobre el trabajo me parece que hay una ausencia importante si bien ella presenta las ausencias las lealtades nacionales como una disyuntiva me parece que un campo que se escapa y que creo que sería importante abordar y no lo digo como una crítica sino lo digo como una crítica a la hechuga del libro sino como una observación como lector es la que tiene que ver con las relaciones familiares de Sandoval Vallarta a lo largo del libro nos enteramos de sus relaciones académicas de sus relaciones profesionales pero es poco lo que sabemos acerca de su vida personal o de su vida familiar y no es tanto que sea que esto le reste méritos al libro sino que me parece que es importante porque al final la decisión que lleva a Sandoval Vallarta a regresar a México tiene que ver con la construcción de redes de redes familiares la existencia de redes familiares y la construcción de redes personales que le permiten volver al país me parece que sería interesante que en algún trabajo posterior se pudiera abordar del peso que tuvo en las decisiones que fue tomando el peso de la familia y las relaciones interpersonales que fue construyendo más allá de su posición como científico y pues bueno agradezco muchísimo la invitación es un libro que vale la pena leer tiene aportaciones muy importantes y pues nada gracias a todos ustedes muchas gracias doctor Carrillo bueno yo quiero también decir después de estas interesantes lecturas que se han hecho del libro como Luz Hernanda estoy muy contenta de esta presentación conocí a Adriana hace ya bastantes años Carlos López Beltrán también yo a Adriana la conocí en el marco de un seminario que que organicé hace muchos años sobre instrumentos y realmente es un es un gusto ver como ella ha madurado como investigadora y bueno este libro es muestra de eso antes de dejar la palabra a los asistentes a lo mejor alguno quiere decir algo contribuir en algo reaccionar he pensado con Adriana que sería bueno que ella reaccionara ante las lecturas de de los invitados Adriana actualmente trabaja en el en el centro de estudios históricos del colegio de México y bueno como historiadora de la ciencia pero ella estudió física en la UNAM en la misma universidad obtuvo la maestría y el doctorado en historia de la ciencia y se ha desempeñado antes del colegio fue catedrática con ACID en el colegio de Michoacán y como investigadora postdoctoral en la Universidad Federal de Bahía en Brasil como profesora de asignatura en la UNAM fue investigadora visitante en diversas instituciones en Colombia en España y en Estados Unidos y sus intereses de investigación y de docencia son justamente la historia de la ciencia en perspectiva transnacional como ya lo han comentado los lectores del libro con énfasis en la historia de la física en el siglo XX las relaciones le interesan las relaciones científicas interamericanas y la cultura material de la ciencia actualmente está investigando sobre conocimientos prácticas espacios y políticas que configuran el estudio de los rayos cósmicos en América Latina en la primera mitad del siglo XX bueno Adriana pues te toca hablar decir algunas palabras bueno pues pues antes que nada agradecerles a los tres realmente sus lecturas han sido muy generosas en hablar sobre las virtudes y también las ausencias en 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 el libro querría aprovechar para compartirles la portada déjenme ver si puedo hacerlo ¿no? no no puedo aquí está bueno deja que lo deja que lo haga Cristina ah ya 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 puedo lo ven no pero a lo mejor ya bueno es una portada en donde lo que se puede ver es a Manuel Sandoval Vallarta en su coche el coche que 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 usaba para viajar y volver ir y volver entre México y Estados Unidos una de las preguntas centrales que ahora escuchándoles me hizo pensar es que cuando hice esta cuando escribí esta tesis una de las de este libro bueno en realidad es una tesis que se ha transformado en este libro gracias al apoyo del Centro de Investigaciones sobre América del Norte que me otorgó un premio en 2017 primer lugar a mejores tesis de doctorado sobre América del Norte y también al apoyo del Colegio de Michoacán ambas instituciones son coeditoras de este libro entonces bueno la imagen que tiene la portada es representativa de uno de los ejes centrales de este libro que es lo único que quisiera comentar que es pensar no sólo la movilidad de Sandoval Vallarta entre México y Estados Unidos y su papel en el cruce de fronteras y en las conexiones que estableció en estos lugares sino también pensar en una pregunta eje de todo el libro que es ¿por qué Manuel Sandoval Vallarta volvió a México en 1942? Alrededor de esa pregunta se fueron tejiendo todas las demás tanto las aproximaciones tanto lo metodológico no me alcanzaba a responder esta pregunta si me restringía a pensar en Manuel Sandoval Vallarta simplemente como un científico interesado en las instituciones y el fomento a la ciencia mexicana para responder esta pregunta había que pensarlo de otra manera y entonces al complejizarlo al pensarlo en este tránsito en esta movilidad en Estados Unidos también como un migrante porque eso también es importante ciertamente en una situación de privilegio como lo enfatiza Diana pero de todas maneras muy sujeto a diferentes restricciones por el hecho de ser migrante entonces un poco el libro va desgranando todos estos elementos y al final termina explicándonos por qué Manuel Sandoval Vallarta regresa a Estados Unidos regresa a México lo cual se explica en un cuestionamiento no a su nacionalidad mexicana sino a su transnacionalismo al hecho de pertenecer al mismo tiempo a diferentes culturas científicas a diferentes contextos nacionales entonces bueno habiendo dicho esto yo solamente quisiera agradecerles a todos por estar aquí para mí es muy importante su asistencia a Diana a la doctora Luz Fernanda a a Beremundo han sido muy muy interesantes sus lecturas y yo creo que es momento de abrir los micrófonos y si alguien quiere participar o comentar alguna cosa pues será bienvenida muchas gracias Adriana sí bueno pues invitamos a los asistentes si alguno quiere reaccionar intervenir pues aquí estamos me parece que Alexis de Grave quería decir alguna cosa ok Alexis estás por ahí bueno si me escuchan si ok yo soy Alexis de Grave hablo desde Bogotá y bueno primero felicitar Adriana por el libro tuve el gran placer y el privilegio de haber el proceso de construcción de la tesis doctoral de manera que conozco el conozco la versión de tesis no conozco la versión del libro aunque me imagino que el núcleo debe ser muy similar yo quisiera hacer una pregunta sobre los últimos comentarios que hizo Adriana pero también algunos de los algunos de los comentaristas primero esta figura del personaje del actor que es transnacional que tiene digamos que es una especie de anfibio que se mueve entre dos culturas entre dos mundos pero además no solamente entre dos mundos geográficos sino también entre el mundo científico y el mundo político y el mundo diplomático de alguna manera Sandoval Vallarta y aunque no no se ha mencionado pero Sandoval Vallarta tiene una relación importante con la Office of Inter-American Affairs que es una oficina importante de diplomacia de Estados Unidos hacia América Latina durante la Segunda Guerra donde la diplomacia científica jugaba un papel y en ese sentido quiero recalcar que el trabajo de Adriana es uno de los pocos que se han atrevido a meterse por el aspecto científico digamos por el lado científico de la oficina se han comentado las cosas sobre una oficina bastante grande dirigida por Rockefeller bueno de pronto Adriana querrá decir algo sobre eso mi pregunta va o me gustaría que Adriana comentara algo sobre la si uno pudiera hacer algún tipo de paralelismo de de comparación de pronto es difícil porque por distintas razones pero de pronto algo sobre una figura que a mí se me ocurre bastante similar en algunos aspectos en el mundo de la física que es Abdus Salam Salam como recordarán de pronto algunos de los asistentes pues fue también un físico premio Nobel en el año 79 pero sobre todo fue otro anfibio otro anfibio que tuvo sus pies en Italia en Naciones Unidas en Gran Bretaña y en su país original en Pakistán en todos ellos una figura controversial también pero como Sandoval Vallarta también un constructor de instituciones y esa me parece una una digamos una parte precisamente de esa historia social de la ciencia que uno no puede separar el trabajo puramente científico a su involucramiento en en distintas instituciones entonces me gustaría de pronto si Adriana pudiera decir algo sobre este científico diplomático si queremos llamarlo así este personaje que se mueve en distintos campos tanto geográficos como políticos e institucionales de nuevo muchas felicitaciones Adriana me alegra mucho y espero tener la oportunidad de tener y de ver el libro gracias ¿puedo? sí ¿no? bueno este pues muchas gracias Alexis por los comentarios yo querría decir que sobre la oficina del coordinador de asuntos interamericanos y como Manuel Sandoval Vallarta se involucra en este tema o sea la participación de Sandoval Vallarta en la oficina del coordinador de asuntos interamericanos se configura precisamente por su incapacidad de poder participar como investigador como físico en las investigaciones de guerra que se hicieron en el MIT a partir de esa situación que también tiene que ver con el hecho de ser un migrante científico en su caso él reconfigura o encuentra un espacio para poder participar de la manera que él creía adecuada de acuerdo a su estatus científico participa en la oficina del coordinador de asuntos interamericanos como parte de los esfuerzos de movilización de guerra a partir no de su condición de físico especialista en temas de física teórica sino a partir de su condición de científico transnacional que es capaz de crear puentes entonces lo que es muy interesante es cómo Manuel Sandoval Vallarta se involucra y piensa en una estrategia él propone una estrategia de participación basada en la traducción de textos científicos lo cual bueno abre otro tipo de temas que también son importantes en la actualidad para la historia de la ciencia que es el tema de la traducción de diferentes lenguas al inglés y cómo se posiciona una lengua respecto a otras se posiciona por encima respecto a otras y el papel de las revistas y el género del artículo científico también dentro de la ciencia y la circulación del conocimiento también a través de las publicaciones entonces yo diría que la participación de Sandoval Bayerte en esta oficina tiene que ver con precisamente con encontrar que él puede contribuir al esfuerzo de guerra a partir de su condición de anfibio cultural como es el término que usa Alexis de Grave o en los términos que yo uso como actor transnacional sobre paralelismos con Abdu Salam y otros personajes un poco lo que yo pienso que puede abrir este libro es a la reflexión de este tipo de personajes son muchos o sea Abdu Salam es uno de ellos es además un personaje súper importante que como Sandoval Bayerta se encuentra en esa disyuntiva de pertenecer a diferentes mundos geográficos identitarios también tener diferentes identidades vínculos y en el caso de Abdu Salam él encuentra una forma de intervenir de acuerdo también a su estatus científico a través de una institución que resulta ser supranacional que es el que ese caso lo ha estudiado muy bien Alexis de Grave que es el caso del Centro Internacional de Física Teórica que está ubicado en Trieste en Italia entonces como el caso de Abdu Salam como el caso de Manuel Sandoval Bayerta hay muchos otros científicos y en América Latina están aquí algunos colegas brasileños por ejemplo se encuentra el caso de Gleb Batagin un físico italo-ruso que migra a Brasil en los años 30 1934 funda el Departamento de Física de la Universidad de San Paulo en fin y él también sirve como un vínculo súper importante para para la física en Brasil y para posibilitar también a que muchos físicos brasileños viajen a diferentes países de Europa o de Estados Unidos ese es otro caso interesante que ya han estudiado también recientemente algunos colegas brasileños como Heraclio Tavares que recientemente sacó un artículo sobre esto entonces yo creo que ahí hay mucho por hacer mucho por decir sobre este tipo de científicos que tienen esta capacidad que se le puede mirar a partir de esa esa capacidad de construir puentes eso sería mi comentario muchas gracias gracias Adriana no sé no veo hay otros participantes alguien alguien que quiera participar mientras hay algo puedo hacer un contra comentario claro que sí no es una invitación Adriana también hablar un poco porque se ha tocado y creo que es central en el trabajo en el trabajo de ella y también en lo que sabemos de Abdu Salam que es este problema de la publicación de la publicación Salam había hizo en los años 60 también había configurado una suerte de sistema preprints y bueno los que los que en la otra vida fuimos físicos seguramente no Adriana que es mucho más joven pero seguramente algunos de los colegas que fueron físicos acá recordarán que a nuestras instituciones llegaban unos paquetes enormes de preprints con la portada en azul claro del del ICTP de Trieste pero lo que lo que quiero señalar es o lo que me gustaría oír Adriana es un poco más sobre este problema Salam por ejemplo lo que la posición que él tenía y no sé cómo será la de Sandoval en ese sentido era con una historia personal de él digamos profesional de él de no haber publicado un trabajo en los años cincuentas y que finalmente la misma teoría fue galardonada a Yang y Lee bueno la publicó en parte porque Pauli le dijo que it's not even wrong o algo por el estilo pero él quedó con esta cosa que uno debe publicar debe publicar todo lo que se le ocurra y como en una suerte de 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 selección natural pues los científicos decidirán que hay de bueno o que hay de malo en esos artículos entonces pero un tema menos tratado y debo decir que lo estamos discutiendo mucho pero que todos ayer precisamente tuvimos una larga discusión en el comité editorial de Tapuya la revista de ciencia y tecnología o de sociales de ciencia en América Latina sobre por qué publicamos la revista en inglés por qué no la publicamos en español no la publicación no la publicación no la publicación Además se está tratando, recientemente hay libros que hablan, por ejemplo, sobre el proceso del peer review, que también es algo que se establece en el siglo XX, o cómo circulan diferentes revistas, cómo hay redes de circulación de revistas. Y en la física, por ejemplo, hay un tema también muy relevante que es cómo asegurar la prioridad de un hallazgo, digamos, científico. Y entonces ahí se crea un sistema para resolver este asunto que es el de las cartas al editor, como en la revista Physical Review, que se envían cartas al editor en cuanto se tienen los primeros resultados de alguna investigación. Y eso permite asegurar la prioridad de algún descubrimiento. Es un tema, digamos, que ha sido trabajado en la historia de la ciencia, pero sí, efectivamente, ahí hay mucho por escribir y por saber. Además, quizá nuestra idea de por qué, de cómo el inglés se ha posicionado como lengua franca es una idea muy anacrónica, porque se nos olvida que, por ejemplo, a principios del siglo XX, las revistas en alemán o en francés o inclusive en japonés resultaban ser muy relevantes. En fin, ahí hay un tema importante, hay algunos esfuerzos, como conoce Alexis, hay un libro importante que no me acuerdo ahora el autor, de Scientific Babel. En fin, ahí hay muchísimos, muchísimo que discutir. No sé, ¿alguien más que quisiera comentar alguna cosa? Sí. Yo quisiera decir algo, ¿puedo añadir? Claro que sí. Sí, Diana, gracias. No tuve oportunidad de decirlo en mi primera intervención, pero el libro de Adriana, que estábamos comentando hoy, termina con un epílogo en el que hace un análisis sobre las reconfiguraciones que trae el fin de la Segunda Guerra Mundial. Y también se muestra cómo en estas circunstancias la figura de Sandoval Vallarta va a enfatizar más una actividad como diplomático, quizá más que científico. Y también se muestra cómo los rayos cósmicos y la actividad del comité vuelven a generar articulaciones, aunque en distinta manera. Pensando en eso, quisiera preguntarle a Adriana si pudiera comentarnos ahora hacia dónde va a extender esta investigación que hizo como tesis de doctorado, qué proyecto tiene ahora en curso y cuál sería la relación que establece con este primer libro. Muchas gracias, Diana. Gracias, Diana. Gracias, Diana. Gracias, Diana. Argentina, Bolivia, México. Gracias, Diana. Gracias, Diana. Gracias, Diana. Gracias, Diana. Gracias, Diana. Gracias, Diana. Adriana, Adriana. Adriana, no sé si consideres que… ahí la dejamos. No sé si alguien más tenga deseos de participar, alguien del seminario de itinerante, decir algo también. Este… Ah, el doctor Federico Lazzarín querría decir algo, me parece. Querría decir algo, no, no veo, es que no. Sí, pero claro, adelante. Sí. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Claro que sí. Sí. Bueno. Bueno, buenos días, buenos días, buenos días tardes. Bueno, yo revisé ya su tesis y ahora me gustaría mucho revisar el libro. Desafortunadamente, cuando nos encerramos yo ya no lo pude conseguir. Pues ya que nos podamos liberar, lo conseguiré. Y también me gustaría que pudieras enviar un ejemplar ahí al archivo para que lo tengamos en el acero. Igual, cuando ya podamos tener actividades porque todo está cerrado. Y me gustaría hacer un comentario sobre el comentario del doctor Carrillo. Nosotros sí trabajamos ya en una publicación de 2016 en la UAM. Un libro denominado Manuel Sandoval Vallarta en su época, Relaciones Sociales y Culturales, Científicas, Influencias Científicas y Políticas. En ese libro se habla de la familia y las relaciones familiares y de amistad de Sandoval Vallarta. Lo que nosotros descubrimos ahí es que incluso con varios de los científicos que él tuvo, interacción tanto en Estados Unidos como en otros países, llegó a hacer también relaciones de amistad. No solo fueron relaciones científicas. Entonces, pues los invitamos. Desafortunadamente sabemos que de repente la UAM tiene un poquito limitada su distribución de textos. Pero decimos, como dijo la doctora Luz Fernanda, hemos publicado varios textos sobre Sandoval Vallarta, donde se habla incluso de su familia desde el siglo XIX. Y nuevamente, felicitarte Adriana. A lo mejor nos da mucho gusto porque debimos ahí trabajar, estar muy, como se dice, metódicamente trabajando en el archivo. Muchas gracias. Pues muchas gracias. ¿Hay otra participación? ¿Tú la ves? ¿No? Quisiera aprovechar para enviar en el chat a ver si pueden ver los enlaces donde se puede adquirir libros. Uno es a través de la librería del colegio de Michoacán, que tiene envíos también a domicilio. Y la otra opción es por libros UNAM. Justo hoy entré al enlace y está en el mantenimiento, pero es ese enlace donde se puede adquirir por libros UNAM también y ahí envío a domicilio. Bueno, en el caso del archivo Sandoval Vallarta, por supuesto que voy a enviar una copia del libro para que la tengan allí. Pero ahí están los enlaces para quien esté interesado en el libro. Sí, sí, era lo que yo quería preguntar. Bueno, que hacer partícipe a todos los asistentes de dónde pueden adquirir el libro. Y bueno, no sé. Yo creo que acabamos. De verdad, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Amigos, familia, colegas, todo el mundo se dio cita hoy. Y realmente se los agradezco. Un gusto verlos a todos por aquí. También aprovecho para hacer propaganda de nuestro seminario itinerante. Es un esfuerzo que hacemos varios, bueno, colegas, historiadores, historiadoras de la ciencia de diferentes instituciones. Bueno, Laura Cházaro del CIMBESTAD. Está también Angélica Morales del CEICH. Carlos López Beltrán del Instituto de Investigaciones Filosóficas, los dos de la UNAM. Y María Eugenia Constantino también, ahora es investigadora independiente. Y todos nosotros formamos parte de este seminario itinerante. Tenemos actividades, vamos a tener actividades todo lo que resta del año. Van a ser virtuales una vez al mes más o menos. La siguiente será en septiembre, ¿cierto, Laura? En septiembre, 17 de septiembre. Y va a presentar Miruna Ajín. Ella es la siguiente. Y bueno, a todo aquel que se interese, mándenos su correo. Hace ratito les mandé un mensaje con su nombre completo, si se interesan en recibir más noticias y para tener registro de todos ustedes. Muchísimas gracias a todos. Muchas felicidades, Adriana. Un gran abrazo. Y bueno, pues, gracias a todos. Gracias a los comentaristas una vez más. Y muchos besitos. Un aplauso, un aplauso. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao.